Rocío Sánchez. A una señora que me dicen que está comprometida en su salud porque le atacó el bichón ese que anda por ahí, se llama Emma del Carmen, se encuentra delicadita de salud, está con respirador y demás, pero aún así no se pierde nuestro programa. Marisa su nieta, Jamie, que nos escribió que le enviamos buena vibra para que pronto se recupere y por no nada más buena vibra. A ver, señora, pronto yo espero que nos pueda hacer el honor de acompañarnos al foro, ¿no? Que la podamos conocer, que le podamos dar las gracias a que usted los conozca, pero échele ganas, por favor, acuérdese que también, mire, mucho está acá y muchos besos y Diosito y la Virgen me la bendiga mucho. La verdad, vamos a pedir mucho por usted. Bueno, vamos a entrar en materia. Resulta que Bárbara pide nuestra ayuda porque dice que no puede ver a su papá por culpa de su esposa, quien hace todo lo que puede para que él no conviva con nadie de su familia. Y bueno, de pronto es incomprensible cómo algunas mujeres no permiten que sus parejas vean a su familia ni a sus hijos mayores, incluso llegan hasta inventar cosas con tal de no perder su atención o su dinerito, cuando crean grandes problemas también familiares alrededor de todo esto. La mujer de mi padre es intrigosa, y lo dicho, es lo que comentaba Bárbara, quien dice que está cansada de los chismes y las intrigas que inventa Edith, la mujer de su papá, y que ha logrado separar a su familia desde hace tiempo. ¿Les parece si conocemos su historia? ¿Sí o no? ¡Sí! No se me vayan a dormir. Comenzamos. Me está muy bueno. Y seguramente más de uno se van a identificar, o quizá usted en casa conoce a alguien que ya pasó por esta situación y va a decir, ¡ay, claro, pues sí, doña Margarita, o doña Juanita, o doña Petri, quien sea! Pues, compártanos esa opinión. Y sobre todo, ¿resolvieron la situación? ¿Cómo le hicieron? Con código QR, voy, vengo, y regresamos parables de que los papás o los familiares se vuelvan a casar, o una, dos, las veces que se les pegue la gana, pues son sus vidas. Pero eso de que de pronto no dejen que vea a su familia o a sus hijos, la mujer de mi padre es intrigosa. Ese es el tema y lo que trae aquí a este foro Bárbara, y habla acerca de Jorge, su papá. Y de Edith, que vamos a ponerla, por favor, producción, lo más alejadito de Bárbara, para que no vaya a haber ninguna posibilidad de violencia, ¿no? Vamos a hablar ante todo y sobre todo, creo yo, con todo respeto, Edith, que cuando uno voltea a ver a alguien que ya trae un pasado, porque yo creo que todos tenemos un pasado, pero especialmente las personas que se divorciaron, que tienen hijos, que tienen una expareja, o sea, hay que comenzar respetando ese pasado, ¿no?, y esa pareja, si no, pues mejor, bye, seguimos el camino. Si ya tenía dos matrimonios y hijos con esos dos matrimonios, pues tú lo aceptaste así. Ahora, me llamó la atención lo que dijo la jovencita, ¿no?, que no debería, o sea, entre lo que debemos y no debemos, pues vamos a ver también lo que dice la ley, ¿no?, o sea, debe de ser un impedimento para el papá. Soy conductor y soy periodista, pues soy ser humano, señores, soy ser humano, también hay que investigar y hay que, y qué mejor que se lo diga a la persona que lo está viviendo, no publicó. ¿Y usted qué está viviendo? ¿Cómo le está apareciendo el tema? ¿Cómo lo resolvería? ¿Ya pasó por ahí? Código QR, voy, vengo, no se vaya. Tiene, pues sí, extraviada a su hija, que tiene actualmente 29, está por cumplir o ya cumplió, se dejó de saber de ella desde los 27 años, 6 meses, y la última vez que la vieron fue en Tula Hidalgo, público, y a pensar en plan B, ¿qué es lo que van a hacer de hoy en adelante? Porque empleada en la cocina, pues ya no, entonces, no sé, el señor te liquidará o no te liquidará, no lo sé, eso lo definirá con el abogado, y tú tendrás que apegarte a la ley, como todos, ¿correcto? Y Bárbara, pues a apoyar a tu papá, a estar cerca siempre de él, de tu abuela, de tus hermanos, y a procurar que esos niños puedan conocer a sus hermanas, porque siempre necesitamos de la familia, ¿cierto? Siempre, hay que estar unidos. Gracias Iván, gracias Mario. Gracias a ustedes. Señoras y señores, que todo lo bueno te siga, te abrace, y que permanezca contigo. Nos acompaña. Gracias.